No sé si hay alguien... Ah, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá hay musiquita de fondo. Tienen para ir disfrutando. Una buena intro. Gente, les tuve una muy buena noticia. Este viaje va a ser muy corto. Estoy muy cerca de mi casa. Miren dónde estoy. Estoy en pleno obelisco. Nada, tenemos un viaje cortito. Está muy alta la música, seguro, ¿no? Uff, temón. ¿Por qué nuestro amor? Bueno, gente. Sí, porque tuve que hacer... Salí de la facultad como hace un montón. Salí como a las doce y media. Uff. Hace un montón, Lu. ¿Qué hiciste? Tuve que hacer unas cosas por acá, por el centro. Viste un par de trámites. No, tenía que ir a cobrar. Vamos a ser sinceros. Entonces, nada. Ahora me estoy volviendo. Me voy a mi casa. Me voy a comer. Estoy cerquita. Estoy cerquita. Y dije, bueno. Estoy chill. Aunque esté cerca, bueno. No voy a... No vamos a dejar... Un lunes... Che, voy a bajar la música. No voy a dejar un lunes sin stream. Porque no pinta. Porque es re maleducada. Y yo no soy maleducada, gente. Yo maleducada no. Ni maleducada ni mentirosa. A mí de eso no me traten. Así que nada. Re bien. Ahí va entrando gente al baile. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gente. Y nada. Todo súper bien. Hoy a la facu fui a las diez y media. O sea, no fui nada. Fue más tarde hoy. Me vine comiendo acá. Miren. Unos... Unos scones. Y son excelentes, ¿eh? Los recomiendo. Mini Magdalena Magdalena. ¡Ah! Yo digo Magdalena. Las Mini Magdalena. Sabor vainilla de nueve de oro. ¡Muy recomendadas! No saben lo suaves que son. Es como que... Parece como una vainilla. Increíble. No. ¡Vamos! Esa la amo. Esa me parece increíble. Esa la amo. Esa me parece increíble esa canción. Bueno, gente. Me voy a mi casa. Porque... Me voy a la 105. Y mi mamá me dice que me pone... Te dejé comida en casa. Entonces, ¿qué? ¿Soy idiota? No soy idiota. Me voy a ir a donde ya tengo la comida hecha. No me voy a poner a cocinar si ya... Tengo la comida hecha en mi casa. Así que me voy un resto a mi casa. Y después... Después de la 105. Que tengo que editar. Lo voy a hacer sincera. Tengo que grabar un video. Que en realidad lo hice para el domingo. Uy, mierda. Pasé en amarillo tirando a... Tirando a rojo. Ya estaba como ahí anaranjado. No. Iba a ir... No, no sé qué estoy diciendo. Porque me mezclo. No puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Eso. ¿Qué? Sí, grabé un video para el domingo. El domingo fue hace un montón. Y no se subió. No, fue ayer. Pero... ¡Gracias, Claudia! Dile a Mar que buenísimo el video de las ratas. No, no, no. Fue increíble ese video. Bueno, paren que hablo del mío primero. No sé qué decir. Es que te juro que no tengo ganas de hablar. No sé para qué prendí. No sé para qué prendí. No les voy a contar. No les voy a contar nada. Vamos a escuchar la radio junto. Que encima tengo la radio porque si conecto el bluetooth tipo se escucha para el orto. Temón, la publicidad de Canon. O sea, es un tema que yo creo que todo argentino se lo sabe. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Temón. Nadie me lo va a discutir. Como el de Marolio. O sea, son temas que toda Argentina se los debería saber. Y así muchísimos. El de cómo es el de Lucchetti. 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 También, ¿entendés? Hay temas que te los tenés que saber si o si por el simple hecho de ser argentino. Bueno, no me importa eso. Mi video, lo importante. Uy, un auto por el coso de los Bondi. La multa que le voy a llegar a ese. Mi video lo grabé. Es un video que tuve una cita con Ari. Aparece Ari. Terrible eructo. La magdalena esa. Va a aparecer Ari. En el video. Todo un video con Ari. No, bueno. Pero es buenísimo el video. Me reí mucho. Ahora. Me agarró una depresión. Lloré todo el fin de semana porque no sabía qué hacer con ese video. No sabía qué hacer. No sabía cómo quitarlo. No sabía qué ponerle. No sabía cómo llevarlo a cabo. No sabía qué hacer. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Llorar. Me pareció lo más lógico. Y lo que se podía hacer. ¿Qué podía hacer? Llorar. Entonces, lloré. Aprovechito. Terrible. Aprovechito. Bueno, nada. Entonces, lloré. 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 La grimeé todo el fin de semana. Y... Y nada. Creo que ya sé cómo pintarlo. Así que... Y te hizo bien llorar. Sí, obvio. O sea, es que es horrible tener las ganas de llorar. Yo tenía ganas de llorar y estaba ahí en el living de la casa. Tipo, con todos los pibes alrededor. No me pintaba ahí largarme a llorar. Entonces, ¿qué hice? Me levanté, me fui a la habitación. En la habitación me acosté en la cama así y me puse a llorar. O sea, claro. Y ahí, o sea, yo estando abajo en el living con el nudo en la garganta, decía... Tenía como... Literal, ese nudo en la garganta, ¿viste? Que te duele. O sea, te duele si aguantas mucho, ¿viste? Es horrible. Me dolía. Entonces dije, no, bueno, ya está. Esto no se puede aguantar más. Me voy a... Me voy a llorar. Y me fui a llorar. Me fui a llorar, me fui a llorar. Claramente, Martín, mujer, se dio cuenta que faltaba. Subió, me dijo... Tipo, habría así... ¿Qué te pasa? Y estaba yo ahí toda... Se me caen los mocos, chicos. No tengo pañalitos. Estaba toda yo ahí llorando en la cama. Claramente se quedó conmigo porque no es una forra. ¿Entendés? Como es tan buena, Mar. Se quedó ahí conmigo. Y... Y nadie me ayudó. Que aunque en el momento me ayude, yo después pasan dos días y vuelvo a llorar de nuevo. Pero bueno, la amamos. ¿Entendés? Es como que no hay ayuda. Y me puse a pensar... Porque yo... ¿Hace cuánto les vengo rompiendo las pelotas con esto de los videos? No solo ustedes, eh. A todo mi alrededor. Tipo, mis papás no me aguantan más. Martina no me aguanta más. Ya nadie me aguanta con todo este quilombo. ¿Entendés? Yo me puse a pensar desde cuándo me está pasando esto. Porque a mí antes no me pasaba. Yo antes grababa un video, lo editaba, lo subía. Era todo felicidad. Y ahora es todo sufrimiento. No, no es sufrimiento. Pero es tipo más... Como que lo siento más una... No sé si una carga, pero una prisión. Ahí va. Como que no hay tanto peso. Pero hay un poco de peso, ¿entendés? Y... Y bueno, nada. Y dije... ¿Desde cuándo me está pasando esto? Por favor. ¿Qué es lo que pasó que hizo que yo reaccionara así? Se re ca... Y me puse a pensar y dije... Fue la 105. ¿Entendés? Yo en mi cabeza dije... Me tengo que ir. O sea, la 105 me está haciendo mal. Como que capaz, no sé. Que también mis papás. Capaz... Me gusta estar tipo ahí... Con mis cosas. Con mi cama. Con mi habitación de siempre. Así que, gente. Me voy de la 105. Eh... Nada. Tipo, esta semana voy a estar ahí. Pero ya el fin de me voy a mudar. ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Mentira! ¡Ah! Pero yo dramática, ¿viste? Dije... No, es la 105, es la 105. Martina me dice... No, no seas boluda. Si te cagás de risa todo el día. Y yo dije... Es verdad. Tipo, y nos pusimos a analizar, ¿entendés? El análisis fue... ¿Cuándo empezó? En la 105. Pero no es la 105. Porque yo en la casa... Me cago de risa, tipo... Estoy todo el tiempo... O sea... Más allá de mis problemas... Eh... Personales... Con los pibes es como que me cago de risa. Y está Cele. Que es tan... Es tan linda. No sé. Que la amo, ¿entendés? Es como todo muy feliz. Está... Está Mechita. Está Kodix. ¿Entendés? Somos todos tan felices en la 105. Y yo dije... Bueno, ¿y entonces qué se dio al mismo tiempo que la 105? Y compartí a los dos años y dijimos... Amor propio. Ah... Claro. Y todo esto empezó... En amor propio. Ah... Y acá es mi conclusión. Yo en amor propio... Tipo... Es que hacer una obra lleva demasiado tiempo. Que yo no sabía que llevaba ese tiempo, ¿entendés? Yo dije... Sí, obvio. Me encanta. Vamos a hacer esto. Yo no sabía ni qué era. Ni había leído el guión. Ni había tipo... No sabía nada, ¿entendés? Yo dije que sí, tipo... Yo no sabía. Yo me metí en algo que no sabía cómo funcionaba. Dije que sí. Claro. De repente voy y tengo que ir todos los putos días a ensayar. De... 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 De San Vicente. Googleme San Vicente. A cuánto queda de Palermo. Queda tipo... A una hora y media con tráfico. Queda a dos horas. ¿Entienden? Tipo... Yo me iba a la costa todos los días. Todos los días era como irme a la costa. No tenía tiempo. Y el tiempo... Y el poco tiempo que tenía era para tipo... Pelotudear. Porque estaba harta, ¿entendés? Estaba cansada mentalmente. No iba a llegar de amor propio y ponerme a grabar. Porque para grabar tengo que estar de buen humor. Tengo que tener algo interesante para contar que no tenía. No me pasaba nada más que ese ensayo, boludo. ¿Por qué no grabas en los ensayos? Creo que grabé una vez en los ensayos. Pero un video y listo, boludo. ¿Qué más voy a hacer? Brisa había hecho video. Tiña había hecho video. Chop había hecho video. Julia había hecho video. ¿Entendés? Ya era tipo... Pará. Hacemos una obra. Es todos los días lo mismo, más o menos. Obviamente tiene sus variaciones porque estás con amigas y te divertís. Pero en sí era todos los días repetir lo mismo porque estábamos ensayando una obra. Ya. Bueno. Yo... Anda a terapia. Basta. Me rehuso. No, sí tengo que ir. Pero me da paja tipo todo el proceso hasta que voy. Tipo encontrar a alguien, llamarla tipo. ¿Entendés? Bueno. No hay problema que estoy bien. Estoy bien. Tengo problemas como cualquier ser humano. Eso también lo hablé. Si tengo que ir a terapia o no. Lo hablé con Sele que salen que va a terapia. Lo hablé con Marti que salen que va a terapia. Así que no me digan nadie. Porque llegamos a la conclusión que capaz no lo necesito. Así que... ¡Se callan! Bueno. Entonces. ¿A qué iba? Ah, bueno. Que con todo esto de amor propio a mí me sacó tipo mucho... Mucho tiempo que yo tenía para los videos, para stream, para lo que sea. Me lo sacó. ¿No? Y ahí yo, tipo, dejé de subir videos por una razón. Y al no subir videos... Como que después me costó volver. ¿O no? ¿Qué opinan? Ah. Como que me costó volver a como la rutina o a acostumbrarme a esto de grabar, editar, subir. Grabar, editar, subir. Grabar, editar, subir. A tipo el pensar ideas, no sé qué. Como estar activa. ¿Conclusión, chicos? No sé. No, no hay una conclusión. O sea, ya está. O sea, eso es lo que pude sacar de mi cabeza ahora. La solución no la encontré. No me pregunten. Me tengo que acostumbrar nada más. O sea, yo realmente creo que solo me tengo que acostumbrar. Y listo. Y volveré. Y ya volveré, gente. Espérenme. No, bueno. También, al mismo tiempo, Martina me dijo que maduré. Me dijo. Escuchen lo que me dijo mi amorcito, mi bebé. Me dijo, boluda, vos cambiaste un montón claramente desde el primer video que subiste hasta hoy en día. Porque yo lo que le digo a Martina es que a mí ya no me gusta hacer esos videos que yo hacía antes. Onda Vlog. No me gusta hacer vlogs. ¿Por qué? No me pregunten. No me gusta. No es algo que me llame la atención. No es algo que me guste. No lo voy a hacer, aunque a vos te guste. Porque, tipo, mi mamá me dice, pero es lo que a la gente le gusta. Es, tipo, te empezaron a ver por esto. Así que vos, tipo, seguí con esto, ¿entendés? Que fácil. O sea, seamos sinceros. Hacer un vlog, tipo, yendo a... El que yo hice, yendo al supermercado. Es muy fácil de hacer. Vas, lo grabás, estás una hora grabando. Y con estar una hora grabando, tenés 10 minutos de video. Entonces, es algo súper fácil de hacer. Mi mamá me dice, hacé esto, que es fácil. Es fácil de editar también, porque, tipo, es todo lo mismo. Entonces, tipo, cortás, dejás lo que te gustó, listo, lo subís. ¿Se entiende? La facilidad. En cambio, hacer un video como el que subió Martina ayer, es un quilombo. Es un video más preparado. O sea, más preparado no en el momento de grabar, porque Martina graba lo que en el momento va pasando. Pero si es el momento de editar. Chicos, ustedes no saben lo que son esos videos de Martina. Durán 4 horas. ¿Cómo ponés 4 horas en mínimo media hora? Porque, a ver, tipo, es un video de YouTube, no es una película, boludo, ¿entendés? Y esa media hora, los videos de Martina que son, tipo, lo pongo como ejemplo para que entiendan. Son videos que, tipo, estaba pasando algo gracioso. Martina agarra la cámara y graba. ¿Cómo ponés a la gente en todo el contexto de la media hora antes que vos hablaste con tus amigas y pasa algo gracioso? Martina, tipo, directamente te explica, te pone en contexto para que pase lo gracioso. Bueno, es como algo que nunca pensás, pero realmente para vos crear ese video es difícil. Entonces, yo me aburrí de hacer los vlogs pelutudos que solía hacer. Estoy tan orgullosa porque me llevaron hasta donde estoy. ¿Viste esa gente que dice, no estoy súper orgullosa de mi pasado? A mí me da un cringe mi pasado, amigo. O sea, obviamente, bien ahí, ¿entendés? Pero me da un cringe. Bueno, no importa. Entonces, a todo esto Martina me decía, boluda, vos cambiaste un montón. Se entiende que quieres cambiar tu contenido. Y se entiende que te cueste porque es un cambio, ¿entendés? Como es algo que no hiciste. Entonces, lo querés hacer, pero no sabés bien cómo hacerlo. Y no sé qué. Bueno. Y llegué a esa conclusión. O sea, llegué a eso. A que dejé subir videos por mucho tiempo. Ahora, cuando quiero volver, quiero volver encima con otro formato. Y encima, que cada vez que subo un video con este formato, la gente no lo ve igual que antes. ¿Entendés? Tipo... Chicos, estoy en decadencia. Estoy desapareciendo. No, que es obvio. Porque es algo que la gente se suscribió para ver un vlog yendo al supermercado. Yo de repente no lo hago más y no lo ven. Porque ellos se suscribieron para ver eso. Yo cambio. Y no lo quieren ver porque no quieren ver esto. ¿Entendés? Y es algo que yo también tengo que aceptar. Porque si yo dije, bueno, voy a cambiar. Aceptemos que la gente también va a cambiar. ¿O no? Bueno. No importa. Muchos kilos. Mi cabeza está como... Pero no importa. El tema es que el vlog este pedorro con Ari, que está buenísimo. Es muy gracioso. Pero es... Frená de golpe cuando se te cante el horro, tu amigo, eh. Que es un vlog, tipo, super gracioso. Pero, como los viejos, yo lo quiero, de alguna manera, tirar el estilo que estoy metiendo en los últimos videos. ¿Cómo lo voy a hacer? No me pregunto. No sé. No sé cómo voy a hacer. No sé qué voy a hacer. No sé cómo lo voy a editar. No sé. Y hasta ahí llegó mi charla. Algunos nos quedaremos y vendrán nueve. Estoy segura que me enojé en algún momento de toda esta conversación. En algún momento me deben haber escuchado... Sacada. Está bien. Es momento para reflexionar, ¿no? Me parece. Es bueno reflexionar. Bueno. Otro tema. No, no me quiero tomar un descanso, porque ya me tomé el descanso. Mi descanso fue amor propio, que no fue un descanso de YouTube. No fue un descanso mío, porque estaba Mil haciendo lo de amor propio. Pero bueno, hoy en día es como un descanso. Porque, tipo... Lo único que hago en YouTube no es que tengo una excusa. Y por eso, tipo, empecé y dije, bueno, si no me sale YouTube, vamos al menos a empezar con los streams. Que a mí, tipo, sí me sale. Me sale súper natural. No, pero no es que necesito... Streamar también. Bueno, no sé. Al menos para mí, o lo que streameo yo, no vengan streamers a atacarme. Es fácil. A ver. Prendés, hablás. Si tenés, tipo... Si te sale hablar fácil, hablás. Si te sale jugar, jugás. Si te sale... A menos que estés planeando un stream de no sé qué con esto. Tipo, como un evento. Entiendo. No vas a hacer un evento por stream. Como Ibai. Yo Ibai lo admiro, digo. Ya vos sos un capo. O sea, de algo que es tan fácil o tan sencillo como aprender stream. Que literalmente prendés stream, charlás un rato, apagás stream. El chabón se las ingenia, ¿entendés? Y bueno. Y es lo que es. Ahora. Es difícil. Por eso hay uno. Por eso hay un Ibai. No hay, tipo, 70 chabones que hagan eventos todos los streams. ¿Entendés? Para pensar. Si fuese tan sencillo, Ibai debe estar... O tiene... Ibai igual, claramente. Porque es un capo. Debe tener un equipo de la reputísima madre. Trabajando con él. Ayudándolo, dándole una mano. Y él debe... Bueno, imagino. No sé. Qué sé yo. Debe decir, tipo, organizame esto. Quiero hacer esto, esto, esto. Y tipo, capaz hasta él tiene la idea y como que da como una ayuda. Pero no es que lo produce él. ¿Entendés? Que no sé. No soy fan de Ibai. Lo banco, lo banco, lo banco. Pero no sé bien cómo se maneja. Pero imagino que se maneja así. Qué sé yo. Bueno, como no es fácil, no creo que lo pueda hacer solo. Y si lo hace solo, voy y le chupo las dos bolas. Bueno, la gente me dice, hacé story times. Yo sé que me hacé story times. A todo el mundo le gustaban. A mí me encantaba porque me quedaba como el recuerdo. Yo ahora hay muchas cosas que conté que me las olvidé. ¿Entendés? Me acuerdo por el video. El tema es que realmente, chicos, creo que ya conté todo. Creo que toda mi vida la saben. ¿Entendés? Yo les digo, no tengo que contar. O sea, real no tengo que contar. Inventá. Una vez creo que hice un video tipo, inventé algo. No, una vez me quería copiar de un video de una mina. Pero antes de que yo suba videos. Me quería copiar de una story time de una chica. Porque me había dado demasiada risa. O sea, fue así. Esto que voy a contar es re motivo. Es re triste. ¿Están listos? Es que gastás todo en stream. Pero también me divierte streamear. Igual a mí... Streamear me divierte, pero... No soy millonaria como Ibai. ¿Entendés? Es que Ibai creo que trabaja con Twitch. No sé. Yo no gano una poronga. A mí me divierte y lo subo a YouTube. Como que digo, bueno, de todo esto que estoy contando vamos a sacar algo. ¿Entendés? Y ahí lo subo a YouTube. Pero bueno. Lo termino dejando en YouTube. Pero en el otro canal. Pero que bueno. Es que está subiendo, chicos. Le está yendo bastante bien al otro canal. ¿O no? Bueno. Entonces. Igual son problemas como re míos. Ya sé que hay solución. Ponele. Uno me puso. Contar lo que haces el día a día. Claro. Es que mi día a día a mí me parece un embole. Puede ser que editado y no sé qué tipo les interese. Pero que a mí me ilusione grabar mi día a día. Es como una paja. Imagínate vos grabar tu día a día. Decís. Mi día a día es una paja. ¿Entendés? Que a otra persona le parece interesante. Porque es algo distinto a lo que haces vos. Pero a mí me parece una paja. Entonces ya ahí me la tiro abajo. Y me pongo yo. Bueno. No importa. Me iba a contar lo de esta chica. Que yo me quería robar su story time. Contexto. 2000. ¿Cuánto boludo? Yo subí mi primer día en 2018. Y. Ponele que. Yo subí a fines de 2018. Ponele en mitad de 2018. Creo que fue a Gaciones de Invierno. De 2018. Yo de viaje con mi familia. De viaje con mi familia. Que se yo. Todos en un departamentito. Ahí alquilado. Viste. Con un baño. Claro. Al momento de bañarnos. Somos cinco. Es un quilombo con mi familia. Porque se baña uno. Después. Como que. Si vos quedas último. Ponele. O si te bañas primero. O lo que sea. Como que hay mucho tiempo de pelotudear. Hasta que se bañe el otro. Entendés. Para ir a hacer algo. A cenar. Entonces. Che. Al final está todo trabado. Vamos a tener bastante tiempo. Entonces. Eh. Entre momento y momento. Yo. Mirando YouTube. Muy viciada de YouTube. Eh. Encontré una YouTuber. Que. Es que no me acuerdo ni el nombre. Amigo. Encontré una YouTuber. Que creo que era. O sea. Hablaba en inglés. No sé de dónde era. Nunca. Nunca logré entender. O descifrar. De qué parte del planeta era. La mina. Hablaba en inglés. Era tipo. Copada. Eh. Era como red. Esa gente. No sé cómo decirlo. Tipo. Carismática. Literal. Como así. Tipo. Buena onda. ¿No? Y la mina. Hacía como. Blows. De también. Como su día a día. Que se yo. Y. Eh. Pero eran como. No me acuerdo. A mí. O sea. Vi tres videos. Y me encantó. O sea. Me fascinó. Dije. No. La amo. Es una capa. En donde es tipo. Es una crack. Mal. Y ahí tipo. Yo. Fan. Yo. Me hago muy fan. De la gente. Muy rápido. Muy rápido. Yo ya me había dicho fan. Digo. Bueno. La empiezo a seguir. Obviamente. En Instagram. La sigo. Kimberly. No sé qué poronga. Bueno. No era tan conocida la mina. Debería tener tipo. O sea. No tenía tipo así. Seis millones. Creo que tenía. Es que no sé. Pero creo que tenía menos de cien mil. Como que me apareció ahí de. De curiosa. Bueno. Me pongo a ver sus videos. Me pongo a ver sus videos. Me engancho mal. No podía parar de ver sus videos. Y había uno. Que era tipo. Story time. Y era tipo. No sé cómo se llamaba. Y el story time. Era el siguiente. A mí me dio tan. Me pareció tan increíble. Este story time. Que dije. Se lo voy a robar. O sea. Mi primer video de YouTube. Va a ser este story time. O sea. Lo voy a contar como si me hubiese pasado a mí. ¿Entendés? No lo hice nunca. Pero les voy a contar el story time. Porque. Final triste. De esta youtuber. Es que. Borró su canal. La mina tipo. Chicos. No está más ese video. No hay más ningún video de esa mina. La mina borró su canal. Por completo. Nunca más. Se creó otro. Nunca más subió un video. O sea. Hoy en día. Son solo recuerdos. ¿Entendés? Y yo. Y lo borró su canal. Creo que. No sé. Yo la vi en junio. 2018. Lo borró en octubre de 2018. Tipo. La vi. Muy poquito tiempo. O sea. De pedo. No sé si me vi todos los videos. Imagino que sí. Pero como que no pude. Tener contenido nuevo. ¿Entendés? Fue horrible. El futuro de Luli. No. Realmente fue súper triste. Porque yo. De repente un día. Quería ver este video. Que ahora les voy a contar. Porque lo amo. Y la mina tipo. No existía en YouTube. Y no. Tipo. Está bien la chabona. Yo la sigo en Instagram. Y sube. Sub historias. Todo. O sea. Normal. No. No es tipo influencer. ¿Entendés? Es tipo. Alguna fotito del perro. Alguna fotito de. De la merienda. ¿Entendés? Vigas así. Pero. Youtuber. Nunca más. Nunca más. Youtuber. Pero bueno. Les voy a contar el story time. Porque me pareció increíble. Se los voy a contar muy por arriba. No me acuerdo con detalles. La mina contaba que. Eh. Había empezado su día. Que se yo. Ella era muy de cocinar. Viste. Como así. Se despertó. Cocinó unos muffins. No sé qué. En casa sola. No. Tipo. El papá estaba trabajando. La mamá estaba trabajando. Y la hermana estaba. No sé. En el colegio. Que se yo. Y. Se despertó. Y hizo unos muffins. Que se yo. Todo bien. Se fue a bañar. No sé qué. Se puso toda. Como toda la rutina perfecta. Viste. Tengo casa sola. Nadie me rompe las pelotas. O sea. Ella se cocinó. Se fue a bañar. No sé qué. Se termina de bañar. Y estaba en llamada. Con una amiga. Se entiende por ahora. No. Es fácil de entender. Chicos. Como me está costando contar esto. Y. Estaba hablando por. Por llamada con una amiga. Y estaban charlando así. Que se yo. Y de repente. La amiga tipo. Le dice a la amiga. O sea. Mi youtuber favorita. Kimberly. No sé cómo se llamaba. Kim. Para simplificar. Kim. Le dice a la amiga. Estoy sintiendo. Olor a quemado. No sé qué está pasando. No sé qué. La amiga le dice. No. Pero en tu casa. Enfrente de tu casa. Había una construcción. Debe ser eso. Tranqui. Y ella dice. Ah. Si es verdad. Enfrente de la casa. Estaban construyendo. No sé. Algo. Había una construcción. Entonces la mina dice. Mal. Tipo. Cierro la ventana. Tipo. Porque tenía la ventana abierta. Cierro la ventana. Y no entra más. El olor a quemado. Bueno. Que se yo. Que se yo. Que se yo. Y de repente dice. Volvá a parar. O sea. Real. Hay demasiado olor a quemado. Y se pone a pensar. Tipo. Qué mierda puede ser este olor. Qué mierda puede ser. Y dice. Ay. Qué tarada. Yo hice muffins. Debe ser el olor. Tipo. Del horno. No sé qué. Porque debe tener dos pisos a la casa. Dice. Subió el olor de la cocina. Bueno. Sigue todo. ¿Ves? De repente la mina. Es que yo me muero si me pasa esto. De repente la mina empieza a contar. Que empezó a escuchar tipo un. Así. Y se empezó a preocupar. Porque dijo. Pará. Hay olor a quemado. Y escucho. Se me está quemando algo. O sea. Claramente. Se me está prendiendo fuego la casa. La mina se pone a revisar toda su casa. Tipo. De arriba abajo. De arriba abajo. Y cuando se acuerda. Dice. Claro. Yo cuando me bañé. Se había llenado la ducha. No es que se bañó tipo. En ducha. Claro. Se había llenado la bañadera. Y se había puesto velas alrededor. La idiota. ¿Entendés? Nunca apagó las velas. ¿Entendés? Claro. Ella muestra que se le estaba incendiando el baño. O sea. Chicos. El baño de la casa se le estaba prendiendo fuego. Digo. Y ella llamaba con la amiga. Le mostraba a la amiga. O sea. Ella en el medio del video puso los. Puso las grabaciones de pantalla que hizo la amiga. Y ella tipo gritaba así. Mostrando todo el fuego. Tipo. Saliendo de la ducha. Mira. Uy. La puta madre. Hay un choque. La concha. Máquenme. Máquenme. Un segundín. Salgo. Salgo un quilombo acá. Ay chicos. Paren. Porque creo que hay alguien tirado en el piso. Y me da miedo. No quiero ni dar igual. Bueno. Listo. Medio dramático lo que acabo de ver. Ah. Medio como que. Medio. Chocante. Bueno. No importa. Entonces. Eh. La mina. Claro. Empecé a escuchar eso. Que se yo. Llamaba con la amiga. Le dice. Se me está prendiendo fuego toda la casa. La reputa que me parió. Entendés. Y tipo. Y mostraba tipo el video de la llamada. Ay. Por dios. Chicos. Era el baño incendiándose. No. 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 Incendiándose. O sea. Llama al papá. Él dice. Papá. No. Mentira. Llama al papá. No le atiende. Llama tipo a la mamá. Nadie le atendía. Entendés. La mina no sabía qué hacer. Entonces. Como. Empezó a tirar agua. Y dice que cada vez que tiraba agua. Claro. Vieron tipo. Se prende más fuego todavía. O sea. Era algo que. No lo podía controlar. Y claro. Su cabeza dijo. Llama a los albañiles de enfrente. Entendés. Claro. Excelente pensamiento. O sea. Muy rápida la mina. Entonces claro. La mina baja. Sale de la. Tipo. No. Por la ventana había dicho que contó. Bueno. No sé. De alguna manera. Hace que los albañiles. Tipo. Entren a la casa. Ven el fuego. Dicen que no podían apagarlo. Desde adentro la casa. Pusieron una escalera por toda afuera de la casa. Hasta la ventana en el baño. Y tipo. Y la mina dice que tipo. Era. Tipo. Demasiado fuego. Y ella había tirado baldes y baldes. Y no se apagaba. Y decía. Tipo. Vinieron con una manguera. Le tiraron un chorrito de agua. Y se apagó todo. Tipo. Se apagó. Se apagó todo. Absolutamente todo el fuego que había. Con un chorrito de agua que tiraron los chabones. Se apagó. Y la mina en el video contaba que. Todo ese momento. O sea. Desde que escuchó el. Hasta que se apagó el fuego. El fuego. Fue como un momento de desesperación para ella. Claro. Yo digo. Se le estaba incendiando la casa. Entendés. Fue un momento de desesperación. 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 Y cuando se apaga el fuego. Como que cae. Entendés. Cae en la realidad. Cae en la realidad. Y se da cuenta que hay. Tipo. Dos albañiles adentro del baño de su casa. Todo fuego. Tipo. Todas cenizas. O sea. No sé qué mierda era. Y que ella chicos. Estaba en bolas. ¿Por qué? Porque se había bañado. ¿Entienden? Tipo. Ella. Ella. En todo momento. Estuvo con el toallón. Entendés. Estaba como que. O sea. No estaba en pelotas. Realmente. Pero claro. Ella se salió a bañar. Llamó a la amiga. Y es como que después. Con la desesperación. Hizo todo este proceso. En pelotas. Entendés. Y fue increíble. Como lo contó. Y me pareció. Un story time. Perfecto. O sea. Tenía imágenes. De lo que había pasado. Entendés. Tipo. Lo contaba tan excelente la mina. Que yo. No lo podía creer. Yo me reía. Tipo. La pasaba excelente con esa mina. Bueno. Eliminó su canal de YouTube. Yo nunca le robé el story time. Ahora lo estoy contando. Por ella. Porque ella borró su canal. Pero la amo. Creo que hasta le mandé mensajes. Y le puse tipo. Che. Qué onda. Vas a volver a YouTube. Nunca me respondió. No quiere volver. Imagino. Sé que está tipo. Estudiando en la facultad. Porque sube fotitos ahí. Pero bueno. Nada. Seguía. No sé cómo se llamaba. Después lo voy a poner. Pero una capa de la mina. La verdad. Podría volver. Y si me la estaba rompiendo. Tipo. Yo la conocí. Porque se estaba haciendo conocida. Y. Y lo borró. No sé. Y la agarró como. Como estrés. No sé qué le pasó. Cómo se llamaba. Ay. Es que no sé boludo. Porque fue hace demasiado tiempo. Se llamaba Kim. Kim algo. Kimberly creo. No sé. Después lo busqué y se lo hace. La seguí. La sigo en Instagram. Si quieren fijarse. O sea. Decime solo esos youtubers que consumís. Viste. Y no te cansás. Bueno. Era así la mina. Y no pudo creer que eliminó todo su canal. Al menos no subas. Pero dejalo hija de puta. ¿Entendés? Tepo. Ahora les estaría pasando el link. Entonces. Para que vean su story time. Pero bueno. Ah. Fue lo que. Fue lo que decidió hacer ella. Igual nada. Una capa. La vamos. Después lo buscar. Le voy a mandar un mensajito. Che. Te robé el step time. No. Pero increíble. O sea. Imagínense. La situación. La mina dijo. Terminó el fuego. Y yo caí. Entre todo. Entre todo lo que había pasado. Y. Estaba tipo. En pelotas. Con dos chabones. Adentro de mi baño. Que no. Dos chabones que no conocía. Todos sucios. Estaban haciendo una construcción. Y la mina dijo. Gracias. Como que. ¿Qué haces en ese momento? Te ves tipo. Hay. Hay muchas gracias. No sé qué. Me voy a cambiar. No sé qué decís. Meio raro. Meio incómodo. Y dice que bueno. Que después llegó el papá. Y vio tipo. Todo quemado. Todo un kilomo en la cuadra. Entendés. Todo. Un caos. En tu casa. Pero no. Increíble. Era una capa. Mal. ¿Cómo te va a pasar eso? Qué buen story time. Mal. Ahora voy a inventar algo parecido. Y todos ustedes. Me comentan el video. No boludo. Qué increíble tu story time. Pero todos sabemos que fue. Un invento. Para subir otro video a Youtube. Igual el video canalista. Bueno. Se van a cagar de risas. Bueno. Yo estoy todo el video riéndome. Todo el video riéndome. El tema es que le quería dar un. Como una edición un poco más especial. No tipo. Eh. Como corte, 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 corte. No me da. Pero bueno. Lo vamos a lograr. Alguna. Hay que buscarle la vuelta. Bueno gente. Estoy por llegar. La verdad que fue bastante largo el camino. Porque. Estaba trabado al final. Eh. ¿Quién que grabé tipo cuando llego? Y la ven a ping ping. Chicos no saben lo grande que esta India. No, no, no. La amamos. Esta grande y esta. Esta saben. Cuando el día llego. Estaba tipo como. No sé si decir desnutrida. Porque no estaba tan. Tan. Tan flaca como perros que he visto. Pero estaba demasiado flaca. ¿Entendés? Tipo demasiado. Le damos de comer. Y pobre se desesperaba. Boludo. Digo. Nunca había visto un perro comer así. Porque ponele. Cuando. Cuando Marte adoptó a Rebe. Yo me acuerdo que Rebe estaba también. Tipo. Demasiado flaca. Pero. Como tenía miedo. También Rebe miedosa. Siempre. Pobrecita. Tenía miedo hasta de comer. ¿Entendés? India. No tenía miedo de comer. Tipo. India. Quería comer. O sea. Pobrecita. Se está desesperando por comer. Nunca había visto un perro así. Nunca. Y ahora tipo. Ya está. Está. Gordita. Toda. Tipo. Le ves la. Como. La parte de acá. De las piernas. No. No. No las amo. Corre como en la puta madre. Salta. Es insoportable igual. No saben boludo. Vieron que yo vivo cerca de la 108. Ya estaba en la 108. Mi mamá. Sacó a pasear a India. Se le escapó. No sabe como. Dice no sé como. Tipo. La correa tipo. Se le la sacó del. Del coso. Y vino a la 108. Tipo. Vino corriendo a la 105. Empece a hacer así. Nama me llama y me dice. Neita electoral. reactorero Filema. Hijo de p*** mano. Nos courts diciéndole. Hijo de p*** tipo. Amigo, la llevé un par de veces Pero para que se sepa el camino Es una banda Pero desesperada Así que hoy la voy a llevar a la 105 un rato Porque debe extrañar a sus primos Ahora la vamos a ver A ver Bueno gente, estamos Llegando al lugar Ay ¿Por qué no haces videos contando story time? De los fans ¿Sabes que? Mi hermano me dijo ¿Por qué no mandas que te manden sus story times y vos los contás? Y es divertido, es copa Como hacer algún día Pensé que era la novia de mi hermano Pensé que una vieja era la novia de mi hermano No, la maté Dije, ay es Delphi Y pensé que tenía que ir a buscar a Delphi al colegio Cuando dije Delphi Y ahí me olvidé No, no me olvidé Bueno, banken que se va a ver tipo en la entrada del barrio Y no me pinta mucho Ay, ya vuelvo En 0,0 segundos Banken Chequenme ¿Estoy? Ya vuelve Que fue muy bien esperado Avísenme si ya estoy Estoy, no estoy Ay Estás, ya estás Genial Perfecto Bueno, ya llegamos Gente Y van a tener Una vista excelente de India Desesperada Se desespera, eh Se desespera La agarra como algo Y se desespera el perro Te empieza a morder Te agarra la ropa Encima este jean que tengo puesto No sé si saber Bueno, tengo con las rodillas tipo para afuera O sea, está roto Claro Lo agarra tipo así De los pelitos que le caen al jean Se desespera La vamos a ver juntos Ya llego, chicos ¿Cuándo vuelve los stream Martuli? Espero que el jueves capaz hacemos un stream Martuli No sé, igual Ni se lo plantea Martina Capaz me dice tipo Flaca que flasheas Bueno La confianza, chicos Los traje hasta mi casa Bueno, llegamos Nos vamos Ahí va Vamos a ver a ping, ping Capaz se corta Por el tema del wifi, ¿no? Les voy a sacar el wifi Ahí va A ver Ay, es que claro Hola cosa, ping ping Hola cosa, ping ping Hola perrito Hola perrito Hola, ping ping Hola, ping ping Hola, cora, cora Hola Hola, cora, cora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto estás sola? No me digas que estás sola Hace mucho tiempo Hola, ping ping Miren lo que es esto Es como una Como una grúa Toda perruda Bueno, bueno, bueno No, no, no Hola, ping ping Hola, ay, cómo muerde Cómo muerde Bueno, vamos Vamos al patio Así que me ganas Cagás toda la mierda Vamos Ah, pará Vení por acá Vamos por acá Ay, Dios Ya envié lo mismo que él Vení, vamos a jugar al patio Un ratito Salí Ay, ping ping Vení Divin Tiraste todo Tiraste todo Bueno, ya está Basta ¿Volvió? Despacito Tranquila Ya volvió Bueno, vamos a despedir Stream ping ping Vení A ver La patita Ay, ella da la pata No, no puede ser No puede ser Hermosa Bueno Bueno, gente Hasta acá llevo el stream Me voy a comer Me cago de hambre Así que Gracias por verlo Vení Vení, ping ping Gracias por verlo Les mandamos Un besito Y nos vemos mañana Chau Gracias si alguien Se suscribió Y eso Después en el próximo stream Lo agradezco Me fijo Y agradezco Todo lo de hoy Besito Chau, ping ping